No hay otra palabra para decirte lo que tú eres, no hay otra, no hay otra, olvídate de eso No, come mierda eres tú, que te meten en pie, que no dejen usar el teléfono, tranquilo, dale pa' ya Por favor, por favor Dímelo, Nick Micky, cuando tú vayas a colegas, ¿tampoco te van a dejar hacer nada? No, no sé De penga, Micky, bye, bye Que clase de punto eres, Micky Ya lo cogí hace rato Micky, no lo dejen usar el teléfono, Micky, yo no puedo creerlo De verdad que no Ya, eso es otro nivel Granada ¿Tú crees que hay una partida, Kevin? ¿Tú crees que hay una partida? Help Oh, what? Sí, está bien Sí, está bien Sí, está bien Sí, está bien Sí, no, 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 no Eso, no, en primera, eso que tú estás hablando es una cosa muy distinta que sea un punto I can love him, pero sí es un punto Un chapaqueo Vuela el pidefón de Micky, mira No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Cómo que? ¿Cómo quedaste el boy niña? Por algo se separaron, ¿no? ¿Ah, entonces? Pero you still... Whatever, man. O haz lo que te saque el boy, man. People, en el momento que tú le testeaste a ella. Para eso mismo. Eso es normal. Ella pensó dentro de ella. Mira, este todavía quiere algo. Eso es normal. Ella lo pensó. Obviate que no me puede sentir que no lo pensó. Ya, pero igual, pero igual... Pero igual le estás demostrando a ella que no tienes otra gente con quien irte. ¿O no? Porque por algo fuiste con ella, Larry. ¿No fuiste con otra? ¿Cómo que ella sabe eso? Por algo fuiste con ella, ¿no? ¿Qué es tu ex? Pero si tienes diferentes hoses, ¿por qué vas a virar con la que ya tú estuviste? That's the point. No, I can't say the people were in the... en el live stream ahí está no puedo decirlo en el live stream pero sabes ese es el punto que estoy haciendo entonces eso es lo que le estás demostrando a ella y ella, yo sé yo entiendo la parte que tú dices que no importa lo que tú de verdad pero ella no quieres libre libre y lo malo es lo que estoy hablando para ella no 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 pero está cortico no se va a disfrutar de las megas podríamos ir una semana ahora tenemos tiempo para jugar él no 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 la verdad es muy temprano aquí a junio falta pero tú me entiendes como se está pegando como se está pegando hola hola skyro oh una skyro una skyro no hoy me siento poderoso ahora tú eras que me matan en la primera no no si yo también me voy como a la misma ahora que hay no es mal que relax una skyro sepa que va esta malo y que hoy no hay nada no no Larry Larry está hablando con Diana jaj no 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 Ya empezó el arri con los viejitos, ahora no para hasta mañana No, 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 venga, ah no, si es que veis nadie, el video tiene que ser que veis nadie Entonces Mira ese tipo, mira ese tipo, por ahí viene, por ahí viene No, la que viene es la cojita igual que el arrio mío eh, venga y ahí, coje los peores hábitos ¿En serio venía un tipo corriendo por ahí o por ahí? Les necesitan seguirme bro, les necesitan seguirme Estoy loco por carrera en la mierda de esos Quiero que tienes que dejarla apretado el cuadrado Noctus N-O-C Noctus Fx Mira a mi ya ando le gusta a la pared Este juego me da miedo correr por un campo abierto Porque como Fortnite te disparan de cualquier lado Y tu metes un 360 y un 3 ¿Para aquí? Como estadística Oh, statistics En mi escuela la daban pero nunca la cogí Nunca quise caberla, no me gusta ese tipo de matemáticas Esas motos acaban de bajarse ahora mismo esas motos No, no No, no No, no No, no No te sale la N CIRCLE COLLAPSE EMINENT No, no No, no No, no Porque el único Nortu cada vez que yo busco soy yo No hay más nadie que se llame ese mismo No No, pero el quiere, el quiere jugar en el peaceful Que lejos se escuchan los disparos en este puto juego Me caga con el ojo No puedo verlo No, tu sabes que no cogí lo que tenia que haber cogido No 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 Si elicottero no deja escuchar el nipping que no se me ha ido sepuro escuchar aquí callate pido no hables mas a ser el gabinete voy a tener que motivar pero lo siento Venga, venga, aunque ahí no se puede escuchar nada Venga, venga, ahora sí nos mutí Venga, te lo puedo jurar que es aquí en mi casa O era mi propio espacio Es esto un sniper, bro, eh Pero un sublime Oh, un tiro Fucking bitch Nah, corta vida te quedaste hijo de tu madre A ver, mataron No sé, era la gente con armadura que como guantan loco Se tenía toda la vida, se curó todo lo que le quité la armadura nada más ¿Cuál es él? Te voy a invitar a los Kiro No, dice que ya me mandaron un tweet que dice que it's coming soon Pero todavía no dice exacto qué día Yo me imagino que salga este viernes Para mí iba a salir el viernes Porque desde el viernes pasado fue que empezaron a hacer el certification Os Kiro, no me sales aquí Os Kiro Os Kiro, no te aquí ahora Os Kiro, no te aquí ahora Ya tu vas, ahi vas, ahi vas No pero ya tu sabes que tu sobrepasas Si estamos hablando ahora mismo que la gente tiene que preguntar en los trabajos y todo eso No pero en esta crisma no voy a estar aqui Asi que no te inventes ni experimentes Y que ahí quería adelantarlo para la crisma Mira como anda Si uno no tiene dinero tambien ni nada Pues muy mala idea Ponete amigos Kiro Que no me sale Oh Kiro con el negro Ah no, ese es mulatico Que le pasa a Larry What the fuck Larry Fortnite Larry what did you smoke Que tu fumaste amigo Que tu fumaste amigo Que tu fumaste amigo Eh? Soy yo o hay 88 gente que me va? Soy yo o hay 88 gente que me va? Jaja Eso es un 8 Habran añadido las montadas que tienen Poco a poco lo van a ganar No todavía Es en octubre Es en octubre Ya esta año ve Quiere caerle aqui mira Kiro A ver No veo el circulito Este es mi lugar favorito por ahora ve Ese pueblito de esta ahi Me llega Y ya esta La que me va a ganar Esta es mi lugar Y ya esta Hoy si me siento poderoso Hoy si 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 no va a pasar lo mismo Kiro No 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 puede ser Esto no puede pasar. A ver te vengo a coger tipo que tiene peinados morcano. ¿Vinieron gente para acá? Yes, I got a weapon. I got two weapons. No. I didn't see anybody falling here. Potential collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. No shame. Oh, that's why. The right стоит, I don't have a loot. I have a loot. Tengo un AK-47 Oh, viene alguien con una moto No, no, todo tuyo Necesito atachments Coge tu la casa, guay, pero yo voy a seguir para la otra que esta mas atrás No, ya vi nadie que la cogió como tu ahora que no para ver videos de su TikTok Ah, viste como se siente, viste Estas loco, que nadie hace un video en TikTok y hicieran la aplicación, no? La cancelan como Musical.ly No No tengo tiempo, estoy ocupado Vamos a ver si Un kill in bitches Uh, mira lo que hay, hay un trauma git Mesh mine, que es esa mano? Oh shit, mira esto que sexy Vamos a cancel Oh, mira lo que hay ahi, que interesante ahi Oh shit, cogí la bazooka Ahora un van, ahora un van de bazooka Ahora un van de bazooka Aunque se siente rico tiene una bazooka pero nada Bueno, no hay un van de bazooka Ah serio, que ya pasó a veces No hay nada Aqui hay una moto, mira aqui otra muerte yo voy a cojar el que eres tu te estas fazendo se murio en 30 años o tiene friends no ay que susto mio ya quiero ir parando ahi oh i love that weapon detach detach destruyan netcall supply drop incoming aro avez Oh, yo tengo uno, pero ese no me gusta mucho, porque ese es lo que más da, el Lurel si lo tengo, tengo un Lurel, yo tengo equipado un Lurel. Y tengo squad link, déjame que hace squad link, oh, te puedo ver a través de los, si tengo 200, you need some, eh, si, porque yo tengo una caco work, el gacho, 7, 62, coge, mira, eh, drop, ya, te dropeé 50 ahí, mira. No, aquí hay un supreso, un supreso, una SNG, a ver, no suena como una SNG, pero es una SNG. Son, eh, MADOX. Yo, 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 yo vino cuando son SNG, eso por el tipo, va, la acusen, si son 5 milímetros, 7 milímetros, esa mierda. Esa es la única manera, se va, sí, 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 cuando le disparen. Ahí que hay nadie. ¿Cruraste tu moto por atrás? ¿Dónde vamos? Mira, para aquí abajo, mira, ven para acá, para acá, aquí abajo la montaña hay un polvito, hay unas casas de aquí. Ah, es que tienen que ir cuando nos bajemos que hay friendly fire, ¿oíste? Relocate a la zona segura. Ay, pero es que los disparos se escuchan leisimos. Hay un scope por 4. ¿Quieres? Oh, un grip, yo creo que yo no tengo grip. Y ahí queda madura por si no tiene. Oh, oh esos disparos de cerca. Por el... por el shawwe. Espera, un supply drop. Conchila. Madura. Oh, que susto me ha dado. Eres tú, ¿no? Bien, ¿qué fue eso? ¿Qué estoy tirando yo, Gil? Sí, 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 ya me di cuenta, eh. Ah, tú, el tirapiedra. Ah, sí, yo tengo... O viene un camión. Por la derecha. Fuyo, fui yo, fui yo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Está pasando por delante de la cámara. Por delante de la calle. ¿Le disparo? No, se fue el aquí. Mira, 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 está, está todavía ahí, está todavía ahí. Sí. ¿Tú lo tiraste? No lo veo, no lo veo, yo no lo veo. De la voz grande, ya lo vi, ya lo vi. Oh, hay un tipo a la derecha en 165. Le di, le di, mira en Madura el tipo. No, me dieron. Tenemos a dos aintes delante de nosotros en el East. Vienen para arriba nosotros, vienen para arriba nosotros. Y viene un camión para atrás de nosotros. Ah, no, ese es el avión. Puta, que no le doy a hacer. Lo quiero, tenemos a mover. Un poquito para la izquierda. Se van a montar en el camión, me parece. Sube, os quiero, sube. 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 Tienes que subirte por atrás, nos fuimos. Por la derecha, por la derecha, por la derecha. Oh, el tipo... Ah, no, 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 no. Cuidado Kiro, que no está en una buena posición. Oh, no, está tirando por la derecha. Aquí, aquí, aquí. No, pero aquí abajo no nos pueden dar. Déjame curarme. Cuidado, cuidado, que no hay que ir. Mirad lo que tiene. Le doy, le doy, le doy. Le doy un maura. Oye, echa para atrás, echa para atrás rápido, echa para atrás rápido. Vamos, vamos en el camión, vamos en el camión. Por aquí abajo. Sube, os quiero, sube. Oh, shit. Mala mía, mala mía. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Hostia. Cúrate. Cúrate todo lo que mueven ahí. Hay una moto, la moto es más rápida. Joke, envíalo. Chequea, chequea, que van a estar por la derecha. Vienes para acá. Ya lo voy a dar la vuelta, ya lo voy a dar la vuelta. Cuidado, cuidado. No me llevas. No quiero, no se mueve más el camión. Bájate, 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 bájate. Ya, bájate aquí, bájate. Oh shit, se echó para atrás, se echó para atrás. Mala mía, mala mía. ¿Ahora están atrás de nosotros, no? Oh shit, hu, 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 hu. Me ha activado el prank, me ha activado el prank de... De que no ha robado mi... mi espacio. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, vienen ponernos, we. Le puedo tirar, le puedo tirar. Hostia. Están asesinando. El sauvio no me escucha en nada, loco. Se fue yo, se fue yo. Tampoco. And I don't like that. Vienen aquí, vienen aquí, vienen aquí. Vienen a mí, me parece que vienen a mí. Sí, 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 vienen a mí, vienen a... Ah, oye esto. Y yo no me había curado. Está en la otra casa, espérate que me estoy curando, espérate. No, no, no. Esquadra. Ah, oye. No. Yo no soy yo que le he atuido como esa gente amigo No, jugamos bien jugamos bien jugamos bien Tengo una pelea intensa con esos locos No, si como se mueven las armas de lejos Yo voy a ver tal arriba You seem exhausted bro, you seem exhausted Eh, no se Como cae pa aca mero, cerca del factory, cerca de andavismo Te vamos a ver, espera que hay un pueblecito parece Blackout Blackout Mission clock is running, go, go, go Me verían por aquí como en Fortnite que se viera un rayo láser así con protoparrillo para saber dónde va a tener tiras Larry Cardi B or Nicki Minaj? Cardi B or Nicki Minaj? Oh damn Explain, explain your answer Oh damn Oh damn Oh Nicki Minaj está dos ya I think I just I think I just Escucha el paso, brother, y soy yo mismo Potential collapse detectado, advise relocation de indicated safe zone Tengo una shockwave 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 la escala, yo le digo a la escala esta la escala, yo le digo a la host del Sipwrap, el círculo se desplaza en un minuto, salga de seguridad. Hostia la domenita mía. Yo tengo un camión aquí, yo tengo un camión aquí. Aquí hay una... Never mind. Una Sengi. Mira un bote, mira un tipo de bote. Pichis de coja. Mira, mira, le voy a caer a traer a un tipo. Que le voy a caer a traer a un tipo, lo estoy mirando. Lo voy a tener ahí mismo donde estoy mirando. En las casitas camelinas esas que están a la derecha, en el norte 15. Primero, primero. Mira, mira, mira. Uy, no, 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 no. Bueno, voy a ir a por él. Pero no que estoy mirando. No, en el cuento. I got you, I got you, I got you, I got you, de nuevo. I got you, Pan, I got you. Amarrese. Hostia. Aguante un pochitico... Hold on. Acúrate, acúrate, acúrate. Y te puede tirar para si es. Agarra, no si no está había, le queda por aquí en 1.2. Vamos a cambiar de camión, vamos a cambiar de camión, aquí hay otro, ven para acá, ven para acá. Vamos, vamos a morro, vamos, inclinado. Nada, si te quieres acocer, dale. Acabamos, nos podemos quedar por aquí, por ahí, en la baranda. Vamos a ver. Oye el tío, hay gente aquí, hay gente aquí. Hay gente ahí, en ese edificio que viene atrás, 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 con fluto atrás. El granero ese, ahí, ahí hay gente, en la izquierda. Hay gente ahí, hay gente ahí. ¿Qué quieres hacer? Hay gente ahí, hay gente ahí. Yo también fallé la mía. Esperate, tiré un dardo, tiré un dardo, mira, lo puedes ver, lo puedes ver. No, nos rompieron el dardo, mira, qué perros. Es más, me quede trabajando la mía. No, no. Me quedé trabajando la mía súper. Ahí. ¿Qué me va a hacer? Yo había puesto el dardo para verlo, pero lo puse mal, y se rompió, lo rompieron. No, a uno Al que estaba ya escondido en la esquina Lo cogí y lo espiñé Y le quité la armadura Pero este ya Si, no, no Está de pingue Es que no se sabe uno Que arma es buena Y que arma es mala Si, porque le ibas a dar arriba el tipo Échate el video que va a matar por el Instagram Yo no sé si tú la sigas No, no, no No, está buena no, el asilo es yo no puedo hacer nada, hay un laberinto al lado del asilo, que literalmente no es nada es un laberinto, no te pierdes, no sabes para donde ir que mal caía, se la tengo que coger la vuelta a la caída y como caeron gente aquí era guapo una pistolita dos pistolitas vamos a ver si te veo, te veo esta de noventa aquí, viste un potencial de colapso detectado recomiendo la relocación para la zona segura menos o menos tendrás ese guapo, miren son dos, son dos, viste no le di una bala, lobo, que mala puntería ahora es voy contigo, voy contigo ellos se movieron porque están muriendo parece, me parece que no tienen asma porque los voy corriendo así como locos Larry baja eso, seré por favor Larry mira que asma comí, como gusta esta asma mio Dios, como gusta esta asma, papá no me falta no me falta no me falta velo viste 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 No, 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 si los estoy buscando pero los... Circo colapsa imminent, se ve a la seguridad. Están metidos para afuera aunque está a 2 en 2 días. A ver si se agarra algo, por favor. No me diste, creo. Coño, hice año. Recuerda. Oh, mira, qué arma es. Sí no, esta arma me encanta. si ibas andaban por allá por 150 por allá, ya lo viste, hasta aquí y escucho una moto, escucho algo atrás voy a subir por el techo si no, es que está aquí mismo velo allá hay, no, aquí olvídalo, olvídalo está por allá ¿dónde tuviste los tipos de esos? el siguiente satélite que está en, el que está en 345 si viene abajo, viene abajo acuedo, 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 acuedo no, dime si me van a subir a mí ok, 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 yo estoy delante al lado de la escalera adentro de la casa es que no pueden mostrarle porque eso es un problema porque no pueden estar campeando en cualquier esquina si quieren otra manera de subir que no sea por la escalera tiraste una aronada? yo tengo un clúster ok 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 yo puedo tratar de bajar y tirar una aronada yo tambien si no es que por aqui no hay un botón de empoder a verme se la colé se lo tiene que haber hecho a moverse por lo menos se anda voy a uno uno van uno van yo me tumbo bueno 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 de madre los cubanitos estos serian cubanos porque uno se llama a no se que el papi yo cojo el derecha yo cojo el derecha mira aqui este tipo tiene una mochila mira aqui mira aqui mira aqui yo por atras yo por atras todo tu, todo tu, tu lo tienes es la unica manera de coja este lo veo lo veo no me hizo finis WTF que te mató? ok hey pero me di cuenta que cuando tu no tienes armadura te meten casi WTF no, a mi no me dio tiempo y a los dos primero se les echamos buenas porque tu los entretwits yo les entro por atras cuando yo les entro por atras ni me escucharon ver en donde mando por por el planeta minuto 3 si si yo igual ni me llorar ah mira que canal de m no a la m la m me encantó si yo le sé canal es la gente es lo que me guía del mundo es que hay tantas armas en este juego loco te lo juro que acaba partido pero no no es que esto Me parece que encuentro uno en el barco Ahí, ahí tenía uno Creo que no se lo habían matado, había uno que lo tenía Cuando lo iba a coger... La verdad es que no se mueve No se como la bala cae No es como la bala cae Coincido no se diga entonces al asilo la última vez que no se diga si, 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 desde ahora suelta ya ahí, mira, eso está mal, querido no se diga ya cuando se va a acabar el lightning hay un punto venga, ya hay un punto Dios, que blind no se diga no se diga, no me gusta este lugar no se diga Detecido de colapso. Relocación para indicar la zona segura de seguridad. Uh, el carrito. Eso no se había oído. Al lado mío cayó. ¡Qué susto! ¡Me pinta! ¿Por qué me da un ataque aquí? ¡No! ¡Mira! ¡Ahí viene el Frank! ¡Ahí viene el Frank! ¡El tipo tenía armadura! ¡El tipo tenía armadura, loco! ¡Qué fula a tirarle a alguien que tenga armadura, loco! Y yo tenía armadura, lo que estaba echado. El tipo me tiene que dar unos cuantos echados. ¡Qué susto me dijo mío! Yo lo he cagado porque me cogieron un zombi. ¡Jajaja! ¡Dios, dios de esa mierda! En el segundo piso. En el segundo piso hay una cantidad de armas, pero pila de armas. ¿No? Escucha, tiraron un monito, tiraron un monito. ¿No lo escuchas? Eso fue a los zombis. Sí, pero explotan. Mira cómo hay armadura. Cuidado por ahí, por ahí. A la derecha, paso a la derecha estaba el tipo. Ahí, si coge izquierda ahí al final. Ahí me mataron a mí ahí. Lo vas a tener atrás, ten cuidado. Ahí, ahí, ahí. En ese cuarto que vas a entrar. Ahí me mataron a mí. Ahí me mataron a mí. Ahí me mataron a mí. Ya no te metas por el 70 ahí. Uy, la musiquita a los zombis. Mira, mira, mira ¿Dónde está? Ahí, ¿cuántas muras le habrás quitado? Te tiró un aeronave, ¿loy? Parece que me habrán matado, ¿eh? Hostia, que rico se siente matado ¿Eso que fue? ¡Oh! Otro más No, y ese tipo tenía armadura 3 ¿No lo viste? Ese que tú estabas atacando primero tenía armadura 3 No se está ahí, ¿verdad? ¿Cuidado ahí, Chunk, cuidado ahí, Chunk ¡Ey!